¡Nosotras somos Bandora! Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré al bombar Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, quíteme esta soledad! Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Para y cuando te tuve, para y cuando te tuve Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Querida Por lo que quieras, tomas, ven Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Que no se dé el corazón Decirle que usted es mi vida Que no se dé el corazón 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 Disculpe que se lo diga Pero es que no se dé el corazón Pero es que no aguanto más Este amor me cancina Me nace del corazón El corazón me domina Hasta que escucho su boca Que sí que me quiere mucho Este amor que se siente Me nace del corazón